¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de tu equipo Athletic Club 1-Betis 0, partido que se ha disputado en San Mames Un gol de Íñigo Martínez en los primeros minutos del partido Un partido en el que el Atleti en la primera parte ha presionado mucho, mucha intensidad Pero, ¿qué le pasa al Atleti? Metemos un gol, le damos la pelota al rival, nos ahogamos en medio campo Y ala Y a sufrir Esto yo lo llevo diciendo toda la temporada Yo, vuelvo a repetir, estoy muy agradecido con Garitano Por lo que hizo la temporada pasada Pero Garitano no es un entrenador ambicioso No es un entrenador que salga por los partidos a meter un gol, luego otro, luego otro Él mete uno, y ese uno intenta guardarlo hasta el final Porque él dice, bueno, si no gano, empato Y si tengo mala suerte, pierdo Pero bueno O sea, no es un entrenador ambicioso Y con la plantilla que tiene el Atleti da para jugar mejor y para ganar más contundentemente Algunos partidos Es cierto de que también hay que decir que el Betis ha fallado un penalti Canales lo ha mandado a las nubes Pero Pero si no hubiera sido otro empate Si no hubiera sido el tercer empate consecutivo Es cierto de que Raúl García ha tenido un palo Luego Villalibra ha tenido otro Pero bueno Que el Easy Easy Y si estuviera entrado Y si estuviera El Easy en el fútbol no vale Luego también el árbitro En mi opinión No quiero ofender a nadie Borja Iglesias Debía haber sido expulsado en la primera parte Por un manotazo A Dani García Y por otro manotazo Perdón A Unai Núñez Uy perdón A Unai López Perdón Luego Hace Yuri una falta Que no es amarilla Y la primera falta que hace Yuri Tarjeta amarilla Y la de Muniain Si ha sido amarilla Pero la de Y la de Yuri No sé Es que Sé que nunca hablo de esto Pero es que ya no aguanto más Le hacen al Atleti Siete faltas No pasa nada Hace el Atleti Una Tarjeta Y eso En el 99,99% En los partidos En la primera cartulina Siempre es para un jugador del Atleti Es increíble Y luego pues Se ha ganado Se Nos ponemos a cinco puntos De la séptima plaza Es cierto Son tres puntos Muy importantes Pero que Marcando un gol en los primeros minutos Y cediendo al rival Todo El balón Que nos ahogue Que nos asfixie Que cree oportunidades Que pasa Que igual en un partido Tienes suerte Como el de hoy Que hay un penalti Y el que lo tiene que lanzar Lo falla O que Están aciagos De cara a puerta Y no te meten un gol Pero Vuelvo a repetir Si hoy Canales No llega a tirar el balón Al Ezama Hubiéramos Que da otro empate El tercero consecutivo Y luego Está el hecho De que no puedes Hacer los cambios Cuando faltan Diez minutos Es que vas a dejar Al equipo tieso Vas a dejar Al equipo tieso Tienes cinco cambios Narices Aprovechalos Dale aire A tu equipo No No lo asfixies Ni lo cargues De minutos Con todos los partidos Que quedaron por venir Tan seguidos No lo entiendo Contento por la victoria La verdad Victoria sufrida Hongaritano Pues Lo de Todos los partidos O sea Es repetir Y repetir Y repetir Lo mismo Y lo de Los árbitros De las tarjetas Es Es que es Vamos Increíble Pero bueno Hemos ganado Que es lo importante Tres puntitos Que ya no nos quita nadie 42 puntitos Mucha suerte A Rubí Y al Betis A partir de ahora Que les vaya muy bien Que no pasen apuros Y como siempre digo Aupa Atleti Gano Pierda Agur Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.